A la reunión interdenominacional protestante de 1888, con delegados de 139 diferentes sectas representando 10 países, siguió en 1900 en Nueva York con participación de 200 denominaciones protestantes o sectas de Europa y Estados Unidos dirigidas por el presidente William McKinley de los Estados Unidos, el gobernador de Nueva York y futuro presidente Teodoro Roosevelt y el expresidente Harrison. Fueron los acontecimientos más importantes de las sectas protestantes del siglo XX. Entre protestantismo e ilustración se produjo un rápido e intenso encuentro, como se vio en la conferencia de Edimburgo de junio de 1910, cuyo presidente J.R. Mott, metodista americano, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1946 por un objetivo común, re-evangelizar a los paganos y el camino fue el ecumenismo. La tarea, como lo propuso John Mott, era evangelizar el mundo en esta generación. En febrero de 1916 se realizó en Panamá la conferencia protestante panamericana. El informe Rockefeller sostiene que el catolicismo se había convertido en un centro peligroso de revolución potencial, así que Rockefeller proveyó una masiva cantidad de fondos para propagar el protestantismo en América Latina, blanco de una agresiva organizada y bien fundada campaña de proselitismo protestante para debilitar a la Iglesia Católica. De allí surgieron el plan Amanecer, o el plan AD2000, Latinoamérica 2000, Joshua 2000, la película Jesús o Mesías 2000, Jesucristo Superestar y otras que tergiversan a Jesús para la expansión del protestantismo. En 1969 ya aseguraban que era parecido reemplazar a los católicos latinoamericanos por otro tipo de cristianos. El movimiento carismático o pentecostal, cuyos fundadores fueron el Sr. Spurling y el Sr. Bryant, Pastor Bautista el I y Pastor Metodista el II, se acercó rápidamente a la Iglesia Católica a través de grupos de oración, así que en el II Concilio Plenario de Baltimore, los obispos católicos prohibieron asistir a los llamados encuentros de oración, librándose del contagio de la Iglesia Católica hasta 1966, cuando infiltró a la Iglesia por medio de dos laicos, ambos profesores de teología de la Universidad de Duquesne, en Pittsburgh, en Pensilvania. Luego, el Concilio Vaticano creó un consejo pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos, y comenzaron a surgir movimientos como la Confraternidad de Doctrina Cristiana, el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos, los Cursillos de Cristiandad, y cientos de movimientos testimonialistas protestantizados. En 1900 eran 250.000 protestantes y para el año 2000 ya eran 45 millones en América Latina. Los mormones ya cuentan con el árbol genealógico de la humanidad, una base de datos tomada de registros en las iglesias de todo el mundo, llamado Family Search, la herramienta más potente para reconstruir árboles genealógicos, que permite localizar a los antepasados para proporcionarles la salvación, rompiendo los lazos intergeneracionales, realizando el bautismo por los muertos efectuado en los templos mormones, para la sanación del árbol genealógico, usando pasajes bíblicos que los avalan. Abro comillas. Yo soy llave tu Dios, un Dios celoso, que castiga a los hijos en las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y hago misericordia hasta mil generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, del 5 al 6, explicando los castigos contra el primer mandamiento. Debemos recordar que el único pecado que todos heredamos es el pecado original y que hay pecados que no tienen perdón de Dios, como el pecado contra el Espíritu Santo. Y hay pecados que son contra Dios, que tienen castigos por generaciones, como el que nos habla Éxodo 20, así como cuando los judíos se maldijeron a sí mismos, diciendo que recaiga su sangre sobre nuestros hijos, pidiendo la crucifixión del Mesías. Así que las consecuencias del pecado contra Dios pueden trascender generaciones, porque los demonios se los apropian. Por ejemplo, los mazones hacen pactos, las brujas lanzan sortilegios, son pecados contra el primer mandamiento. Muchos se condenan, y para otros existe el purgatorio, para reparar o pagar las consecuencias, porque Cristo murió por el pecado, pero no por las consecuencias del pecado. Lo que nos recuerdan los 613 mandamientos de la sinagoga de Satanás, que olvidan, por ejemplo, a Deuteronomio 24.16, no morirán los padres por culpa de los hijos, ni los hijos por la culpa de los padres, cada uno sea condenado a muerte por sus propios pecados. Segunda de Reyes 14.6 dice, No hizo morir a los hijos de los asesinos, según lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde manda Yahvé, No se hará morir a los padres por los hijos, ni se hará morir a los hijos por los padres, sino que se hará morir a cada uno por su pecado. Y lo confirma Ezequiel 18.20, El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará sobre sí la iniquidad del padre, ni el padre la del hijo. La justicia del justo será sobre él, y sobre él será la iniquidad del malvado. Confirmado por la palabra de Jesús, el Dios encarnado, que dijo cuando, pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? Y contestó Jesús, No pecó éste ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Juan 9.1 Jesús aquí rompe con el mito intergeneracional introducido probablemente por Salomón y sus mil falsos dioses que permearon la sinagoga farisea. Abro comillas. Por el bautismo somos sepultados con Cristo en muerte, dice Romanos 6.5. Dios nos hizo sentar en los cielos con Cristo para mostrar a los siglos venideros las riquezas de su gracia, Efesios 2. Por el bautismo ya no sois extranjeros o advenedizos, sino que sois ciudadanos de los santos y domésticos de Dios. Efesios 2.19 Os hizo revivir con él perdonándonos todos los pecados, cancelando la escritura condenatoria que pesaba sobre nosotros, y la quitó de en medio clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los sacó victoriosamente, triunfando en público de ellos en sí mismo, Colosenses 2.10.12.15, para hacernos santos y sin mansilla, e irreprensibles delante de él, Colosenses 1.22. Injertados en su semejanza para que en lo presente vivamos con inocencia, y en lo futuro alcancemos una gloria semejante, el cual transformará nuestro vil cuerpo y le hará conforme al suyo glorioso, Filipenses 3.21. Si hemos muerto con él, también con él viviremos, segunda de Timoteo 2.2. De modo que estamos muertos al pecado, son miles de citas en la Biblia a la que nos hablan de ese rompimiento. El bautismo da la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo. Todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. Segunda de Corintios 5.17.18. La Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Polaca advierte que la idea de una curación intergeneracional proviene del Dr. Kenneth McCall, muerto en el año 2001. Era un pastor protestante anglicano que había nacido en China y bajo el influjo del animismo o del espiritismo, concluyó que los espíritus ancestrales juegan un papel importante en las enfermedades somáticas de sus descendientes. Esta práctica es el resultado del sincretismo religioso, dice la Comisión, que ha desarrollado un nuevo fenómeno llamado reencarnación del pecado. La teoría del pecado generacional y la curación intergeneracional del padre de Grandis, contenida en su libro Healing Intergenerational, se basa en gran medida en la psicología del satánico Carl Gustav Jung y en la investigación del Dr. Kenneth McCall, ambos muy equivocados. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso ya se ha pronunciado sobre ese tema en un documento titulado Jesucristo, dador del agua de vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era del año 2003, que condena las tesis erróneas de esos rompimientos intergeneracionales. El bautismo perdona todos los pecados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas por el pecado. Por tanto, no queda nada en los que han renacido que les impida entrar en el reino de los cielos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1262.